Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ceci. Para aquellos que no me conocen y para los que ya me conocen, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a estar haciendo las plantas colgantes que trasplanté en el video pasado. Las voy a estar colgando en lo que es en la orilla del corredor, de mi corredor de aquí de la casa. La voy a estar colgando y vamos a estar utilizando lo que es un tronco de un árbol, de un tronco de una rama seca. La vamos a estar utilizando para hacer los colgantes. Espero que les guste este video y si es así, ya saben, no olviden irse sin dejarme ese like y suscribirse también a mi canal y pues compartir el video a muchas más personas. Y pues, acompáñenme a ver este video. Las que voy a estar utilizando van a ser un destornillador, un martillo y un taladro, taladro eléctrico, metro, flexómetro, lo que es pija, taquetes de plástico y, ah, bueno, este, el hilo de nequén. Yo voy a estar utilizando este de nequén y la madera que voy a estar utilizando para colgar, este, las plantas. Esos son todos los materiales que voy a estar utilizando para elaborar esta, este trabajo. Se está poniendo una, una pija, para poder amarrar el hilo y colgar el palo que va a la, para poner las macetas. Se está haciendo este nudo para poderlo colgar en la parte de de arriba, ahí del, de la pija. Y quede así. Ahí está quedando. Y ahora la puerta, acá. De la pija y aquí vamos a hacer otro nudo para poder poner el palo atravesado. Aquí lo que está haciendo mi esposo es colocar ya el palo, el tronco que vamos a estar colocando para poner las plantas. Las está colocando con el hilo para que se sostengan y no se caigan. Y posteriormente vamos a proceder a colgar las plantas de ese, del tronco. Una disculpa aquí si no se logra apreciar bien, pues estamos, ahora sí que cometí el error de estar grabando a contraluz y pues no se ve bien lo que es la imagen, pero pues ahí está lo que es el tronco, ya sujetado con el hilo de nequén de la pija. Aquí ya bien amarradito. Para colgar las plantas voy a utilizar también el hilo de nequén, pero como es grueso voy a estar utilizando las tres hebras. Las voy a estar separando para poderlas poner en la maceta. Entonces las voy a estar desenredando. Este hilo viene así como trenzadito y lo voy a estar separando para utilizar solamente una hebra para lo que es colgar la maceta y no quede tan gruesa el hilo, no quede tan grueso, entonces lo voy a estar desenredando. Gracias por ver el video. Para colgar las plantas vamos a estar abriendo lo que es un huequito en la parte de la maceta. No está muy grueso. No está muy grueso. Estoy pensando, si ponerle dos huecos, ponerlo así y que salga así, para que no salga así. Bueno, no sé, si ponerle dos huecos. Sí, así está bien. Para que no nos matemos así o así. Así está bien. ¿Así? Amén. 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 a estar haciendo un nudo de dos en dos. Aquí voy a estar haciendo el nudo. Agarro otros dos. Si es el empate aquí. Que queden a la misma distancia los dos nudos. Y tengo los tres nudos y de ahí voy a estar ocupando de cada nudo uno en uno para hacer el empate. Y otro. Aquí. Y aquí por último. Y aquí quedó esta parte tejida aquí. Aquí. Para el amarre de abajo voy a estar uniendo todo junto. Haciendo el nudo. Y queda aquí este tejido. Mejor que todos los demás. Así fue como quedaron ya con el macramé de hilo de ¿cómo se llama? Nequén. Hilo de Nequén. Y así lo vamos a colgar. Aquí ya que tiene la argollita mismo. Aunque le pueden comprar argollitas en la ferretería para poder poner aquí argollitas de metal. Si no pues nada más así con el solo hilo poderlo colgar con un clavito o una pija y clavarlo. Aquí mi esposo me está ayudando a colocar las pijas para poder sostener las cuerdas de Nequén de las macetas. Poderlas colgar y le está con un tornillo poniéndole las pijitas a toda la parte de arriba de la rama. Y ahí estamos ya colocando lo que son las macetas. Con el taladro le está abriendo y poniendo las pijitas. Ya si quedó toda esta parte. Tengo los adenios. Y por acá ya quedaron las plantas colgantes. Así quedó el resultado. Espero que les guste y les haya gustado el proceso de cómo lo hicimos. Y pues ya saben suscríbanse a este canal. No se vayan sin dejarme ese like. Y pues compartan los videos. Y nos vemos en un próximo video. Y hasta luego. Adiós. 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 Adiós.